¡Suscríbete! Les quería decir que en la descripción del video van a encontrar unas listas de reproducción Lo cual cada una tiene un título que es por ejemplo, que se yo, vienen los survival games en una lista de reproducción Proyecto Ares, Skywars, todos esos minijuegos que tengo ahorita activos en el canal Ahí van a venir todas las partidas que he grabado para que así esté organizado el canal, ¿no chicos? Y bueno, también les quería decir que muchas gracias por apoyar a la serie Bueno, a los capítulos de todos los minijuegos, de verdad, muchas gracias De verdad se les agradece de todo corazón Y bueno, pues estamos con dos invitados, que es Juan y Aze de Roje Y estamos en el mapa de Solicitud MC, que creo que se llama así Y es de desolidar el core, que lleva a decir monumento, por eso el core Así que, a ver, vamos a la partida y a ver qué tal nos va, ¿no? Vénganse en el medio, yo ya estoy yendo Ahí voy, 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 voy ¡Hala verga, qué pedo! Me sacaron volando No, no, eh, me mató a ese ¡Eh, qué pedo! ¡Me cago! A mí también me mató ese Es que me cago Me mató, güey El malo mató el otro, güey, el que estaba allí A ver No, me mató el que estaba al lado allí, con el arco, ahí, campeando Güey, neta, está haciendo un Un puto cador de mierda, güey, aquí en Tijuana Güey, no mames, me están sacando, pulando No, voy a ir a otro al parte, güey, ya, yo no A la mierda, puto Mira, este chaval, güey, este, este, es que coño Mira, mira, es que me cago ¡Ah, fuck! Fuck y más fuck ¿Dónde están? Estamos acá, acá, en la derecha, güey Cuando salgas, a la derecha ¡Wey, qué haces, pendeja! Güey, es que hay uno ahí campeando, mira, es la vieja Es que, oh, es que no se puede pasar Por el medio no se puede pasar, güey, ya está confiando Ajá, por el medio no, güey Están campeando, mira, también acá, güey, ya ¿Y yo le llevo uno? Güey, no mames, güey Eh, qué cojones, me tiran Eh, maten, maten, maten al, ya lo dejé tocado ahí al vato eso No, los tiró a todos, los tiró a todos, güey Vamos, vamos, vamos A ver, aquí el pedo, amigos, es llegar al core Es que sí está cabrón, güey Está fácil, güey Ahí, ya pasó uno, unos por otro lado Vamos, vamos por él, vamos por él Va por allá, va por allá A ver, si el Juan lo mata, si no, yo lo reo por acá Ahí está, ahí está, güey Dale, dale Ya, ya, ya lo mata, se lo echaron ya A huevo No, dale Violado.es Poukake 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 Es que ahí, eh, es que par Güey, es que no te miento, parece, no sé, güey Eche ahí Tú ves hasta en los árboles, según camuflajeándose ahí, güey Es que la guerra, güey, es la guerra Mira, es que ahí, ahí, ahí vienen, ahí vienen, ahí vienen, atrás Ahí está, ahí está Güey, no jodas, es que están aquí todos Me la juego, me la juego, me la juego, me la juego Güey, hijo de puta, entró ahí, güey Ahí está, ya no nos cuento, ya no nos cuento Yo me largo de ahí, güey, yo sé que ahí voy a mamar ahorita What the fuck, man Es que me cago Ya, pues nos vamos a ir, es por el otro camino Aquí el otro camino está solo, güey Sí, güey, yo también, digo Dale, 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 dale Ahí los ha visto, dale YOLO, YOLO, YOLO Dale, 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 písale Pero písale, cabrón Ya, ya, estoy avanzando con todo esto A huevo, a huevo, a huevo, nadie los vio, güey Dale, 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 dale Dale, lléguenle, coño No, todavía no llegamos, faltó una planta allí Dale, 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 jojote, ya estoy aquí Su puta Sí, ya, ya, y Es que hacíamos el camino por lo menos Güey, me caí, no jodas Y hay gente ahí campeando, güey Es que, es que, es que Es que, güey, no mames Está cabrón, güey Es que en corto llega los... Pues es que, ¿qué coño con esto, güey? Güey, tenemos que matar ¡Ah, fuck, güey! ¡Qué pesado! ¿Saben en serio? Mira, neta, me estoy cagando en el de las flechas, güey Ya me dio... Voy a ir por ahí, güey, a la verga Sí, güey, ese, güey El que está al lado, el lado derecho El de la... El Harry ese, pinche Harry Sí, güey, el Harry Mira, es que ahí está, mira Puto de mierda, güey Ah, no, fue otro, fue otro Ya me tranquilizo Mira, güey, ahora me voy a... Mira, es que estos cabrones ya en la derecha Hicieron su puta casa Neta, me cago ya En su casa, güey, no mames Ah, güey, ya se cayó Ya me voy, güey Y yo lo... Mira, el puto Harry Me la va a sudar ya Mira, es que... No sé si me la juego o no Mira, hijo de puta madre Ya te di, cabrón ¡Usted, usted, protéjame, protéjame! Dale, dale, dale Tú cruza, tú cruza En corto, güey Ahí está, ahí está, ahí está, vamos Ya voy Güey, ¿por qué pusiste un bloque? Eh, matenlo, matenlo Vámonos, vámonos Dale, dale, dale Escóndate, 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 aquí, escóndate, aquí, güey Escóndate, escóndate, aquí, güey Escóndate, ¿sí? Deja que me se me reganere, güey Déjense A mí también, güey No, no te fijes, no te fijes Ahí vienen, ahí vienen ¿Cómo un coño nos vieron, güey? No mames, este güey No, ya la cago toda, güey Este vato, güey Güey, mata a uno, mata a uno Vienen por mí, vienen Ah, fuck Que de vivo, güey, no jodan Es que el vato ese la cago, güey El que vino atrás de nosotros, güey Todita A ver, vamos, vamos, vamos No nos vamos rendidos Vamos Bueno, también, chicos, no sé si vean Pero el maldito Steve ya se me quedó Ojalá y actualicen pronto el puto Minecraft Porque ¿Qué eres? Es que ya soy un Steve ya Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, otra vez así Ya llegué, ya llegué yo Dale, ya, ahí va, Juan Ya vamos No mames, me tiró las putas flechas, güey Ese pendejo, güey Mira, ve, lo pinche Harry, güey Pinche Harry, hijo de puta Yo estoy aquí Dale, pues ya, vi, vi, vi Tienes que ir a... What the fuck, what the fuck, what the fuck, what the fuck Ah, fuck Este bien protegido su core, eh Demasiado Tiene hasta botones y todo Si, on, 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 pa' irnos los... Los juntos Yo ya conocí, yo ya conocí, güey, no mames Altro, altro, ayúdame ¿Dónde estás? Güey, no, mames, ¿dónde? Me caí, güey, por qué culpa no te vi Vamos, vamos, vamos Ya te vi, ya te vi, ya no Váganos por acá Hagan ya el camino aquí, no Dale, 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 brinque Puta Ya, 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 tiré Mátalo, mátalo, mátalo Que lo tiro, tío, tío Subí, subí a los techos, subí a los techos, aguas Uy, güey, oh, fuck, güey Y es que me mató el mismo, ese aquí, Nick Draco Mira, ese güey Vamos, vamos, güey, que nos estamos aquí enojando, güey, y todo Sí Qué partida esta cabrona, güey, neta No, complicada, güey Chicos, si decimos palabras malas es por el juego No, no, no lo decimos al trader Ustedes saben muy bien, a los que juegan aquí, que hay unos que sí son hincha huevos Y están de camper, si no se puede hacer nada con esa gente Así que Así que Sigan, sigan, sigan Ustedes sigan viendo el video y Hagan como que no pasó nada Hagan como si escuchar un palabra Vamos, vamos, por acá, por acá Dale, 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 ya, ya estamos, ya estamos Dale, Juan, Juan Nadie los vio, nadie los vio, dale, dale Ahí viene ese mismo, güey, sí, dale, güey Ese pendejo, güey, cómo jode Mira, hijo puta Yo estoy en vivo de la mierda, ya, cabrón ¿Dónde está? Mira, que jeco Mierda, güey, mierda y más mierda Shit, shit y más shit Mira, está, cabrón, güey, neta Oh, Matiago A huevo, Juan Ahí voy, ahí voy, ya, eh ¿Ya están ahí ustedes dos o qué? Ahí vamos, ya, ahí vamos Yo voy, ya, yo voy Dale, ya te veo Vamos ya Quiero un combo, güey Es que hasta arriba está Socorio, güey, no jodas Está un protegidote Nosotros creo que también, güey Aguas, aguas, Juan Y a tú, Nubi, que estás campeando ahí, cabrón Órale, muérete Bucaque de dos, joder Joder Uy, los maté, te vengue Güey, no mames, dos, güey Mira, lo que vamos a hacer ahorita, güey Es ir nomás y poner bloques Y si nos matan bien, güey No hay pedo Va, va, va Mientras descaguemos ahí, güey Eh, no manches Uno ya aquí, güey El dafug ese como ese Pesado, güey, machín Lo bueno es que ya no está el Harry's aquí, güey Neta, ya Lo que prefiero, güey Oye, ese es el dafug ese, güey Que está jodiendo, güey Y también pinche Justin Bieber, a la vez Por eso, ese, güey Y de ahí está, ahí está campeando, güey Ahí está campeando, güey Estás Nubi, güey, ira, ira Lo que te hago con tu puta base Ah, no, no, por qué no lo que es Ahí está, ahí, ahí Ya me tienes a esto, cabrón Te llegan dos, que te llegan dos Que lo maté, que lo maté Hijo puto, no puedo Lo maté, a los dos, a los dos Se mataron No No Va, Juan, vamos, 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 los dos Mira, Dajo, Dajo Vas a mamar ahorita No sé para qué viene El core de oro De oro, vamos, vamos, vamos Güey, no, mames Les hice un chingo de batalla Güey, vamos, Juan Dale, yo, yo, nadie los ha visto Dale, dale, dale Somos Assassin's Creed Sí, sí, ellos también Nosotros están muy OP, güey Ya los mire No me han visto, no me han visto Hijos de puta, güey Me hicieron un bukake, güey No se va a poder No, me caí, güey, me cago Creo que yo lo que voy a hacer, güey Vamos los tres, güey Vamos los tres Ya aquí estoy esperando Aquí ya estoy esperando Dale, dale, ahí, güey Vamos los tres Yo voy a tapar la entrada Donde salen esos güeyes Y ya con eso, güey Tal vez sí Neta que me confundo con los Yo también, güey Con los colores Yo pienso que Los morados son mi team, güey Y los azules no Güey, mira Hija de puta Malparida de mierda Mira, güey, lo que voy a hacer Es que voy a hacer Un puto camino Voy a tapar uno aquí Olé, olé, olé Oh, me cago, güey No se cae Ya tú, no, güey Órale, pa' allá, no, güey Güey neto, ya no puedo, güey Ah, fuck Que me tiraron, güey Hay uno en nuestra base No jodas No mames ¿Qué veo? ¿Qué veo? ¿Qué veo? No mames ¿Dónde están ustedes? A ver, vamos a vernos en el medio Ahí Me cago ¿Dónde está el corre, güey? Que no lo veo Dale, Juan, dale ¿Ves el que está hasta arriba? Toma Sí, 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 es ese Vamos, Juan, vamos, Juan Ya estoy allí Ayudarme Dale, dale, dale Por acá, por acá, por acá, Juan Porque por allá está muy En el campo ¡Despérrenlo! No puedo, no puedo ¡A vuelvo! Ayudarme, ayudarme Ahí vamos, ahí vamos Ya apenas por el camino este Del que hicimos Vamos a llegar, vamos a llegar Tranquilo Vamos, vamos Necesito refuerzos ¿Cuánto está pegando con uno? Ya llegué, ya llegué Ya llegué Estoy subiendo, güey Sube, 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 sube Que yo mato a este Ay, mierda Me mató No jodas ¿Este me trajo? Me tiró un hijo de puta Ya me tiraron No jodas, ya me tiraron Ya hice un chico de desmadre Ahí en la base, güey Yo también hice un desmadre Allí en el corre, güey Venimos aquí nosotros Por el puente Ah, fuck, güey Me tiraron un flechazo, güey No sé quién fue A la verga, güey ¿Qué pasó? Ya me mataron, güey Puta, más, ya hay un güey allí ¿Dónde? Allí a donde pasamos siempre A ver, ahorita Amás, está cabrón, güey Ahí está, arriba de pesado Míralo Sí, güey Tiene, tiene, tiene Hay que ver algún Ya está tirando Todo, todo, todo Ahí está, huevo, huevo, chaval Buena, buena Pinche otaku de mierda O Sasuke, no sé qué Neta, güey Era pinche Sasuke, creo Eh, yo soy otaku, güey Tranquilo Ay, me cago en ahorita Me cago en Naruto No, yo soy muy otaku Y ahí viene un pesado Ay, no jodas, pues está bien sabrón Que te reviento, que te reviento Puta, hijo de puta Ahí está el vato El que te mató Voy a intentar irme ahora a la derecha A ver qué pedo a la derecha Si hay alguien Ah, no mames, sí, güey Está bien feo ahí El de la derecha Dele, 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 vamos No, güey, ya está Otra vez, pinche Sasuke Ah, me cago solo Ah, me tiraron Ah, me tiraron Ah, me tiraron ¿Ostos está haciendo otro desastre ahí? No pueden quitarme un bloque Está cabrón, güey, neta Blas, güey, así son vidrio Esca, güey, así son vidrio Ahí está el glass core, ya güey, ya está bien pelado En corto, en corto Y ahí es que ya se hizo hasta esa madre, güey Ya es que ya Mira, chaval de mierda Eh, aquí hay un par, ¿qué? Me cago en ti, cabrón No, dale, vete para allá Ah, me caí, no Güey, este pendejo ¿Cómo jodes? Eh, este güey Este pendejo Los dos Nos echó a los tres No mames No mames Mira, hijo puta Hijo puta Me tienes harto Me tienes Dale uno más Uno más y muere Ya le di otro Ya, güey Tiene que morirse Ya, se fue el pinche Nubi Ya, vamos, vamos, vamos Deja romper estas mamadas, güey Pinches mamadas Vamos, vamos Vamos, por aquí Vengan, vengan, por aquí Estuvo aquí Dale, dale, dale Te sigo, te sigo Que, que, que estoy en modo asasino ahorita, eh No, me cago, me cago, me cago Me cago Yo también ya estoy aquí Güey, no mames ¿Por qué nos venimos aquí, Mike? Me quieren matar, me quieren matar, me quiero Me quiero matar, me quiero matar Ahí está el pincho taco Ahí está, ahí está, ahí está Que lo mato, que lo mato Lo maté, lo maté, lo maté Lo maté, lo maté Me tiraron, güey No, aquí estoy yo, aquí estoy yo V-Day, V-Day, V-Day Tengo dos corazones, V-Day Que estoy rompiendo todo Que estoy rompiendo todas las pinches V-Daycitas aquí Lo maté Ah, no, pues ya se hizo virus Uy, no me han visto Oh, fuck, oh, fuck Ya deje todo ahí Todo lleno de De piedra, esa Voy a intentar ir otra vez Para hacer más Ay, me cogieron, güey Ya iba subiendo Y él fue el mismo El vato ese Ay, güey, no mames Ojalá y no vaya Ya, vamos Vamos antes de que vaya, güey Vamos ya, joder Ya me están Partando Me tienen Hasta las pelotas Los huevos, mijo Los huevos Qué boludo Sos guy Dale, dale, dale Yo digo que por este lado No, may Como que está más cabrón Yo me voy por acá Me voy como así Que hay un chingo aquí No mames, no mames Por eso yo me voy acá, güey Porque acá no hay Como que no están, güey Ya les llegas de este lado Hay un montonazo ahí Demasiado Y eso que tomamos más nosotros Güey, no jodas Hijo de su puta Güey, no mames Y es el mismo, güey Finche cash de WP, güey Hijo de su puta madre Ya me tiene harto, güey Finche Juan, güey No mames Le reviento la boca al chaval ya Eh, no mames Mentira Uy, estoy harto ya De que no se rompa esa cosa, eh Quiero un partido largo Ya, 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 ya Cusé, güey Cusé limpio, güey Nada de corazones bajos Así que Mira, hijo de su puta madre, güey Ahora un pinche señor robot Es que muérete, muérete Muérete Qué carajo Mira, chaval No mames Ya, güey Ya, güey Ya, güey No mames Y ya, ya Entonces el PwP todavía está Sí, ahí está El cash PwP Güey, vamos ya Vamos, yolo, yolo Vamos ya Pues va, mi chaval Harto putos de mierda Güey, suban, suban Aquí, suban En esta línea Ya voy Voy a traer Rápido, rápido No las han visto No las han visto Casi Joder, maldito Ahí hay camino Ahí arriba Guachastro Sí, güey El camino este Ese pendejo Taco ¿Cómo se dio cuenta? Picho taco de mierda Güey, me mató el otaku What the fuck, güey A mí ya Güey, sí, es cierto A menos vi el camino de arriba, güey Vamos por el camino de arriba Vamos, vamos, vamos Ahí me mató Fonser Fonser 1 Me cago Ahí me hago unas escaleras Acá Bye, bye Tutorial desastro ¿Cómo hacer escaleras? Ay, papá Tutorial desastro Te enseño A la bestia Te enseño Cómo cocinar Y hacer una chuleta En tan solo 30 segundos Vamos, vamos, vamos Ahí por las escaleras No, ibas ahí A ese chido Que puto taco, que puto taco, güey Me caí, güey, neta Me cago en él Es que le hizo al dred Ole, chaval Me la pelaste Me cago, güey Maldita sea Wey, pinche dafug, güey ¿Cómo está el pendiente mío, güey? Hijo de puta Botón, agarra No se puede, güey, neta Me cago Esta partida es la más larga Es la más larga Que la peleas de coco Mira, es que qué coño Con el dafug ese Me cago, güey Mira, es más larga Vamos, vamos Que ya está el pinche camino ahí, güey Y ahí está bien pelado Entre más vayamos Va a ser más difícil que Vamos Ajá, que nos tiren a todos, güey Pues vamos, Yolo ¿Cómo le? Yo estoy ya ¿Dónde estás tú? Y ya Y ya Ya están destrozando el camino, güey Sí, güey Lo habían hecho ¿Qué hago, qué hago, qué hago ¿Qué hago el camino, qué hago el camino? Uy, que te están disparando flechas Salvo, salvo, salvo No mames, güey Hagan el camino, hagan el camino Güey, ya lo estamos rompiendo, güey Ya lo estamos rompiendo Dale, 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 dale Que ganamos, que ganamos Ganamos, 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 ganamos Ganamos Ya ganamos No, 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 no Ganamos Güey, ya, ya está roto, güey Ya está roto, güey Ya, ya, ya Oh, sí, ya va la lava, ya va la lava ¡Woo! ¡Gramo! Ya, 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 ya Y bueno, chicos, pues si les ha gustado la partida Dejen su like y su comentario Este, se agradece bastante Y bueno, ¿no? Los veo en otra partida Y hasta luego ¡Gramo! 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 ¡Gracias!